Hola gente de Youtube, hoy estamos en un nuevo video para el canal en esta ocasión estamos en mezclar memes y bueno, primero de que se trata de que tienes que agarrar, no se, un meme cualquiera vas a agarrar cualquiera y no se este meme lo llevaso aca con otro y se mezcla y ahora tenemos el meme de Mike Wazowski con la cara ay no, 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 el mundo de los memes ahora son raros, ahora me parece raro ver memes tipo esos y bueno, no, no pasa nada tenemos el meme de Mike Wazowski mezclamos tenemos el niño con el crucifijo parece que estaba jugando dors de repente cancelar bueno, ahora vamos a mezclar igualmente que le pasa a los memes ahora por dios, que pasa bueno, ahora tenemos el de Mike Wazowski que ya lo tenemos ahora tenemos que, no tenemos que mezclar este con este ahora mezclamos el Mike Wazowski raro con el otro aparece el niño jugando dors aca mezclamos el meme del gato raro con este el de Mike Wazowski conseguimos el meme del niño jugando dors conseguimos el meme del nub y ahora vamos a ver cual meme ay no, era Sonic asustado literalmente Sonic después de jugar dors bueno Mike Wazowski tenemos al Mike Wazowski vamos mezclamos al niño jugando dors ahora mezclamos este con este vamos mezclando tenemos al niño jugando a dors la nueva actualización por supuesto tenemos el meme del nub necesitamos tener otro meme este del nub ahora tenemos el meme de Mike Wazowski vamos a mezclarlo vamos a mezclar esto bueno, vamos a mezclar el meme de Mike Wazowski si dije voy a mezclar y no es porque estaba demasiado extraño pero bueno, no pasó nada porque ahora ya estoy bien ahora tenemos el meme del gato con cual mezclamos no hay ningun, ah, debe estar, no sé, acá le damos click para ganar plata, ganamos vamos a ver, a donde está el yo no veo el meme este, el meme del gato, no lo veo se habrá bulleado diría que se habrá bulleado a ver, esto, vamos vamos de generación A ahora tenemos este, el meme de como lo pongo o sea, como se habla en el rolo y eso, ya entendí por qué se convertir meme y es porque, es como una frase rara porque estás, como, en fin, como se pone y no termine, no, no sé cómo explicarlo bueno, mezclamos el fonic asustado y feo el fonic feo lo mezclamos ah, se me está escapando se está escapando sentenme, se me está escapando bueno, ahora vamos, 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 vamos lo mezclamos y tenemos el meme de Maya y el oso por favor, ¿quién crea estos memes? acá tenemos el meme de como lo pongo pam, tenemos el how doy type vamos, lo mezclamos tenemos el fonic asustado ahora tenemos que mezclar a ver, a ver cuánto dinero da este da siete siete de dinero vamos, junto al type no, no, no a ver ah, tengo que mezclar ay, bueno lo soltamos mezclamos el meme del DORF el niño que parece que está en DORF no sé por qué razón el fio de este meme, pero pero bueno pero, pero bueno, está bien, es un meme que toca el fio de contra y ahora pam ahora mezclamos el meme de Maya con el otro children ah, bueno, está bien me pregunto qué pasó con los memes de antes porque porque antes los memes eran así como tipo bueno de que no sé qué del pato que te decía verdad y un pato que te decía la mentira no, no sé por qué estos memes ahora los renovaron y ahora son memes que ni entiendo que no entiendo el contexto es mejor los memes estos que tenemos acá en Latinoamérica el fio de que ha gustado uff, se mezcló se mezcló ahora con cuál no mezcló pam mezclamos el fónic feo a ver mezclamos el otro de fónic feo cómo lo pongo se mezcló ahora falta otro meme de estos me lo sé dónde ah, ahí ay no, no, no qué está pasando gente se están moviendo los memes bueno ahora está el meme del fónic el meme de maya lo mezclamos tenemos el meme este del sprint es el del finite and freddy no entendí el meme pero igual me reí no entiendo a ver cómo lo mezclamos el meme ese que se llama cómo lo pongo mezclamos tres mezclamos tres memes pasamos el de maya que soy yo necesitamos otro meme este el fónic acá pagamos más acá pagamos más ahora tengo que hacer este meme de fónic lo mezclo o por el de maya después lo mezclo tengo que construir el meme este de sprint ahora a ver pam ya tenemos el meme este ok que no sé si hay algún meme ah a ver creo que no hay más así que vamos a ver hay otro meme bien bien sprint ah pensé que conseguí un nuevo meme no sé que que hice pero bueno pam y el gato llorando tenemos el meme del gato llorando gente pero este me da dinero rápido bueno los próximos probablemente me den dinero más rápido pero no pasa nada va subiendo de plata que grande genu infano el dinero 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 ah acá tenemos mezclamos este meme con este y tenemos el champito mamadísimo ok no mentira esto va a ser un champito mamadísimo esto mamadísimo me da dinero así que este le vamos a llamar el champito mamadísimo y si es muy clásico este meme en serio es muy clásico a ver mezclamos este tenemos el meme del gato llorón mezclamos ahora tenemos al gatito llorón vamos a mezclar el gatito llorón y ahora va a estar al champs vamos a mezclar ahora al champs lo vamos a mezclar con otro y a este fin a este fin lo conozco no es clásico pero por lo menos lo conozco tenemos el gatillo el gatillo el gatillo le iba a decir el gatito llorón lo vamos a mezclar con este gatito llorón con un gatito llorón vamos a ver que que pasa el gatito llorón me da el dobe tenemos que tener otro champs otro champs tenemos que tener para conseguir el gatito llorón vas a usar mi humilde dinero acá esta el gatito llorón con el gatito llorón vamos vamos a esclamos este meme del doge vamos a mezclar el hamster y este también fue un clásico bueno no se si es un clásico pero diría casi ¿Por qué este meme del Jerry lo conozco? A ver, a ver, a ver Tenemos que buscar Tenemos que mezclar Mezclamos, tenemos el gemcito mamadísimo Tenemos el meme del hamster Vamos Mezclamos el meme, ahora está el de gems Tenemos que conseguir otro meme del gatito llorón Y ya tenemos el próximo meme Que no sé qué va a ser Ese meme Estoy muy ansioso Debe ser uno que no conozca A ver, el gemcito mamadísimo Lo mezclamos con el gemcito Gano el hamster Después, cuando agarro el hamster Lo mezclo, tengo el Jerry con cara rara Bueno Ahora Lo mezclamos, fíjole no va a dar Ah, este meme también Se están convirtiendo en memes que conozco Me pregunto como los conozco Me pregunto como los conozco Si alguno conoce estos memes que estamos mezclando Porque algunos no los conozco Y vamos a ver Tenemos el meme del Jerry Del Jerry no El meme del hamster Le damos el meme, no sé por qué lo tiré Mezclamos Al gatito llorón Nos da al Domchems Tenemos que mezclar al dogue este con Vamos a mezclar el meme del hamster Con el meme del hamster Tenemos el meme este de Jerry Tenemos al gato con el gato Tenemos al dogue A ver Tenemos que Acá hay un meme del gatito llorando Acá hay un meme del gatito llorando Agarro Le doy click Y listo Ahora le voy Voy a agarrar al Chen No No, ese no Bueno Vamos a Vamos a Agarrarlo No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, gente? Lo agarramos Tenemos el meme del hamster Gasto mil mil de dinero Meme del hamster Lo mezclamos Tenemos el meme del Jerry Lo mezclamos Tenemos el meme del señor sonriendo Vamos Vamos Ah, el gato FF Ah, ese meme Por lo menos lo conozco No como lo de antes Que no sabían ni que eran Bueno Jerry Lo mezclamos con el otro Ah Se me escapó Bueno Lo mezclamos Tenemos al hombre de la oscuridad Bueno, se mezcló el meme Por lo menos Tenemos el meme del hamster Lo mezclamos Con este Con el de Jerry Vamos Vamos Lo mezclamos Tenemos el meme este El señor sonriendo Y tenemos al gato Y ahora sí El momento más esperado Mezclamos el gato con el gato Y que Nos dan A Walter Este por lo menos También lo conozco No como los memes estos Que no conocía Que son como de Estados Unidos Bueno, vamos Agarramos el hamster Lo tengo que soltar Mezclamos la oscuridad con el gato Bien Mezclamos Tenemos el de Jerry A gastar nuestro humilde dinero Y esto Tenemos este El de la oscuridad Que no sé para qué Porque si ya conseguía esto Ay, no, no Se me están Tenemos que mezclarlo Vamos Lo mezclamos Se convierte en el gato Mezclamos el gato Mezclamos Mezclamos Aguante, ahí ¿Qué pasa? Familia En Ohio Este meme También es muy típico Se está volviendo de moda También Y también Hay un juego De Ohio También Ya tenemos que ir a la escuela Bueno Like Si quieren que juegue Ese juego absurdo No sé Si ese juego Lo podemos poner El absurdo Dale like Si quieren que juguemos Este juego De Ohio De que tenemos que ir A la escuela En Ohio Dale like Si quieren que lo juguemos Si quieren que juguemos A ese juego absurdo Totalmente absurdo Y bueno Gente Vamos a mezclar Tenemos que mezclar Este Jerry Con el otro Lo mezclamos Está el señor Oscuridad Como le decimos Nosotros O Batman O Batman Bueno No voy a decir Batman Ahora A ver A donde está Acá Tenemos que mezclar El de Walter Walter el perro A ver Tenemos que gastar Nuestro humilde dinero 36 Pero Gracias señor Está trabajando Dame eso Ahora Lo mezclamos Y tenemos Firmeme la caja De Amazon Nice Walter el perro Lo mezclamos Tenemos Firmeme el gato Ahora tenemos Que poner Ahí está El señor De la Acá Es tremendo Como un señor Está trabajando Tremendo Tremendo No sabía No sabía Que me podían Ayudar Pero bueno Está bien Una función Útil Mezclamos Este El meme El Walter Con este El de Walter Familia en Ohio Bien Tenemos que mezclar El meme De la oscuridad Con el Este El del gato Mezclamos Este Ah Tenemos El meme Del gato Ah Se trago No El meme De Amazon No Acá Al perro Walter Al perro Walter Que Ese era Uno de los Perros Era un meme Creo que popular No Algo Que estaba Friendo Gen A ver Vamos a mezclar El último Y acabamos Con el video Gen Tenemos que Tratar De mezclar El de La caja de Amazon Con el otro De la caja de Amazon Mientras conseguimos Dinero Mientras conseguimos Dinero Tenemos que Uh Pero Pero Gano mucho Dinero Rápido Gente Tenemos que Ahora Tenemos que Utilizar Nuestro humilde Dinero También Para utilizar A este Al gato Mezclado con Walter Familia en Ohio Tenemos el meme Caja de Amazon Y cuando tengamos Y cuando tengamos El meme Hasta acá Dejamos el video Tres Dos Y uno Tenemos el meme De Bob Esponja Triste A ver Vamos a conseguir Un poco De plata Por lo menos Tenemos que Conseguir un poco De plata Y bueno Y bueno Hasta acá Dejamos el video Y Chau 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 Denle like Y suscribanse Gente Chau